Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, y a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas, y así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas, que a los niños podamos alegrar.